Ahora estamos de nuevo viendo el altísimo consumo de antibióticos en lo que llevamos de año, o sea, es brutal, es brutal. Y en niños, en el franja de 2,0 a 14 años, hemos trabajado mucho el año pasado con los pediatras y seguimos trabajando porque se han disparado las cifras. Volvemos a prescribir tal vez adecuadamente, pero en una cantidad por encima de lo recomendado. Entonces estamos súper preocupados.